Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, por aquí. Excelente. Listo, listo. Eso está muy, pero muy bien. ¿Qué tal el resto? ¿Cómo andan? Ya otra vez a empezar la clase para aprender algo nuevo. Éxito, esa es la actitud. ¿Cómo les pareció la clase de ayer? Para mí fue bastante interesante porque de marketing sí nunca había estudiado yo algo. Así que es todo lo que estoy aprendiendo es algo nuevo. Pero probablemente en la práctica quizás uno lo hace, pero sin el conocimiento de eso. Empíricamente lo hace, ¿verdad? Así es. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer, ¿verdad? Por su puntualidad. Me tardé creo que un minuto más, pero estaba cerrando otro grupo de clases y es que me disculpan esa situación. Pero acá estamos. Estamos los que estamos, como dirían por ahí. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy, pues es pasar lista, ¿verdad? Lo tenemos que hacer al inicio, a la mitad y al final de la clase. Así que vamos a comenzar. A ver, ya saben la regla, ¿verdad? Prender la cámara, contestar presente o aquí estoy. Las personas cuando mencione su nombre. Y comenzamos con Norma Patricia. Nada todavía. Ok. Este. A ver, Glenda Natalia Larcón. Todavía no se ha conectado. Deja para conectar, dice ella. Ah, va. Ok. Jacobo Isaías. Presente. Ahí está. Sí, sí, soy yo. Ok, muchas gracias. Mayra Gabriela, ¿cuyas? Presente. Ahí está. Presente. Ok, vamos a ver. Estamos con Andrea Ivón Mayorga. Presente. Ok. Vamos a ver. Aquí me quedé con Kimberly Alejandra. Aquí, presente. Excelente. Gabriela Alejandra. No está. Eh, Josué Alexander. Todavía no se une también. Mayra Lizet. Presente. Muy bien. Y Ricardo Antonio Maravilla. Aquí, Merito. Eso. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase. A ver, ¿quién me hace un pequeño refresh de lo que vimos el día de ayer? Así, rapidito. Ajá. A ver, ¿qué se acuerda? Yo creo que Ricardo lo va a hacer. Adelante. Ok. Así pues, sí. Ok, pues, estuvimos viendo como inicio lo que es el concepto, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, lo que más o menos tenía una remembranza, una idea de cuándo se inició, porque para nosotros probablemente es algo nuevo, pero realmente ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la relación importante que tiene entre el marketing convencional, que no hay que perder de vista ese punto, contra el marketing digital, pero te vas muy de la mano. Ok. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más quiere dar su opinión de los temas vistos el día de ayer? Ajá. A ver, por ahí veo que Andrea va de viaje. Adelante, adelante. Los fundamentos del marketing, que eran la necesidad que tienen las personas de cuando nosotros les creamos esa necesidad de probar un producto o hacemos ese estudio de mercado, ¿verdad? El deseo y la demanda. Ok, ok, ok. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, si no, le damos paso a los temas del día de hoy. Yo creo que, a ver, nadie más, nadie más. Ok. Creo que nos quedamos por aquí, ¿verdad? Más o menos empezamos a ver el marketing mix. Creo que por acá nos quedamos. Y, bueno, hablábamos de que esto había tenido una evolución, ¿verdad? Que ha ido cambiando con la misma evolución del marketing y las demandas del mercado mismo. Entonces, hablamos de que está compuesto por precio, producto, plaza, por la promoción, la presencia, los procesos y las personas. Entonces, cuando hablamos del producto, pues obviamente que tenemos que estar, que conocer más profundidad, ¿verdad? De qué es lo que estamos vendiendo realmente. No solo, por ejemplo, esta botella de agua, cualquiera diría que lo que yo vendo es una botella de agua. Pero la verdad es que lo que yo estoy vendiendo es el poder portar el agua en un recipiente a donde yo quiera que vaya. Entonces, ese nivel de conocimiento del producto es a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Saber de que acá yo estoy solventando una necesidad. Es decir, que una persona pueda estar en cualquier lugar y pueda tener agua para poder ingerirla en el momento que lo desee. Sin necesidad de ir a un oasis que está en un lugar físico y a lo mejor alejado, ¿verdad? A ver, también tengo que entender de que el precio tiene que ser competitivo, ¿verdad? Y muy fiel a lo que mi producto va a generar, ¿verdad? No puedo poner un precio muy elevado porque a lo mejor el mercado me lo va a rechazar, ni muy bajo porque pongo en riesgo la credibilidad de que sea un buen o un mal producto. Y cuando hablamos de la tienda, la plaza, que puede ser un lugar físico o virtual, obviamente, pues es un lugar el que yo tengo que tener alineado con la identidad de mi empresa, ¿verdad? Es decir, Apple lo hace muy bien. Ellos tienen una línea muy clara tanto en su tienda virtual como en su tienda física. Es decir, todo va, todo es blanco realmente. Uno entra a una tienda de Apple y todo es muy iluminado, todo da esa impresión de tranquilidad, perdón, de confianza, porque pues el blanco genera eso, genera mucha confianza en la teoría del color, lo dice claramente. Y ellos aprovechan eso, aparte usan mucho la iluminación que hace que esa iluminación se enfoque en los productos para que tomen el protagonismo que necesitan. Y entonces, si vamos a la tienda virtual, la tienda en línea, pues también podemos encontrar que la línea gráfica va muy de la mano o en el mismo sentido de lo que podemos encontrar en las tiendas físicas. Entonces, a eso es a lo que tenemos que aspirar, a que nuestra tienda física, o sea, es decir, todos nuestros puntos de contacto, tienda física, la tienda virtual, las redes sociales, incluso si vamos a uniformar a nuestros colaboradores, todo tiene que ir en la misma línea para podernos, que esto sirva para posicionarnos en la mente del consumidor. También tenemos que entender que la promoción ya no es más solo en medios tradicionales, sino que hoy tenemos la ventaja que lo podemos hacer en medios digitales. Entonces, claramente estamos hablando de una promoción 360, ¿verdad? Que tenemos que estar presentes donde las personas están. Es decir, si mi mercado potencial está, que usa muchísimo un bus, por ejemplo, una ruta en particular, yo maduraría la idea de poder montar publicidad en la parte trasera de un bus, por ejemplo, o si ese bus pasa por las zonas de interés donde está el mercado que a mí me interesa, o en la parada de buses, o sea, con una valla, o un MUPI, etcétera, y luego yo lo refuerzo con los medios digitales, ¿verdad? Y manejamos los mismos conceptos. Si ustedes pueden ver la lámina en el celular, pues, tiene la misma imagen que tiene la publicidad exterior. Entonces, esa línea es la que tenemos que cuidar, ¿verdad? Las personas obviamente son importantes, el cliente tiene que ser sí o sí el centro de nuestra estrategia, pero también aquellas personas que están involucradas en el proceso mismo de brindar el producto o servicio. Es decir, vendedores, personas que lo fabrican, alianzas estratégicas que podamos tener con otras empresas, co-branding, etcétera. Todo ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo a posicionar. Y, por supuesto, la presencia, ¿verdad? Nosotros, al final, lo que queremos es que nuestra marca se meta en la mente del consumidor, ¿verdad? Y que a medida esto vaya creciendo, pues, la reputación sea positiva y que vayamos ya asentándonos en ese top of mind que tienen las personas de diferentes marcas. Y lo que queremos, al final, también es que los clientes, consumidores, usuarios, puedan volverse defensores de la marca, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Y, entonces, como les he venido diciendo que, obviamente, el consumidor tiene que ser, o las personas tienen que ser el centro de nuestra estrategia, aquí viene la primera pregunta para este grupo. ¿Consumidor, comprador, cliente y usuario es lo mismo, es igual o hay diferencia? A ver, los escucho. Podría ser que sí, por ejemplo, el consumidor, puede ser que solo una vez lo consumió por curiosidad, pero un cliente ya es alguien que esté fidelizado con la marca, tal vez. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar en ese tema? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Pueden ser más de uno? ¿Pueden ser todos? Ajá. Como decía ahí la compañera, depende del público, ¿verdad? Al que nosotros estemos abordando, puede ser un comprador impulsivo, que lo vio, lo quiero y quizás, dependiendo del consumidor, quizás se esté enfocado en otras ventajas, y el cliente, como decía, hay alguien que ya está fidelizado, y el usuario, pues quizás solo es el que pasa, a ver, y no compra, ya está. Ok. Ajá. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión en este tema? A ver, tenemos varios. ¿Están ganando las mujeres hoy? ¿Qué pasa? Ok. Ya van a tener su oportunidad, los caballeros, más adelante. Ok. Bueno, para que lo conozcamos un poquito más, sí tiene que ver lo que han mencionado las dos, Mayra y... Y a ver, ¿quién fue? ¿Quién más que me opinó? A ver, ¿qué hace? Me cambio el orden acá. Andrea. Andrea y Mayra opinaron, y sí tiene que ver con lo que dice, ¿verdad? Ahora bien, si lo queremos ver de forma más formal, la verdad es que no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí una persona puede llegar a jugar más de un rol de estos. Entonces, el usuario, ¿verdad? Es la persona para quien se ha creado un producto o servicio, ¿verdad? La que se espera que lo utilicen y a la que debe cubrir alguna necesidad o deseo. Usualmente, los diseñadores de productos se enfocan muchísimo en ellos, en estudiarlos a profundidad, porque, pues, al final nosotros lo que necesitamos es que satisfaga esa necesidad, que nuestro producto les pueda resolver algún inconveniente que tengan, y precisamente en ellos, ¿verdad? En los usuarios. Y luego existe el consumidor, que es la persona que tiene una necesidad o deseo que satisfacer pero que no necesariamente lo va a consumir y lo vamos a ver más adelante. Y el comprador es aquel que realiza la transacción sin ser necesariamente el consumidor directo, ni va a convertirse en cliente. Y también tenemos al cliente mismo, que este sí lo tienen bien clarito, lo noté en las opiniones, que es la persona que ya ha adquirido el producto o servicio y, pues, que realmente ha quedado satisfecho, ¿verdad? Por lo tanto, va a repetir o algo que debemos buscar siempre es que nos recomiende, ¿verdad? Que diga que sí, que es buen producto, buena experiencia la que ha tenido y que haga llegar nuevos compradores, consumidores y que finalmente se queden como clientes. Ahora bien, para entender un poquito mejor este ejemplo, aquí les voy a plantear lo siguiente. De acuerdo a estas definiciones, ¿qué rol jugaría una madre en la compra de pañales desechables para su bebé? Ajá. A ver. Un cliente. Un cliente. ¿Por qué? Porque siempre lo va a usar para su bebé y es necesario. Ok. ¿Y qué otro rol? Un cliente. A ver. Ajá. Podría ser únicamente como compradora. Ajá. Y está únicamente adquiriendo el producto, pero el consumidor final podría ser el usuario o podría decir quién sería, pues, el bebé, ¿no? Correcto. Muy bien. Y otra pregunta en este sentido, ¿la madre podría tomar más de un rol de estos que estamos viendo acá? Sí. Sí, puede tomar bastante. ¿Y verdad? Podría ser comprador y cliente. Comprador y cliente. Correcto. Ajá. Correcto. Y también un consumidor, ¿no? Porque él tiene, ella tiene una necesidad que su... La que se pase. Exactamente. Para el que producto... Es decir, nosotros tenemos que identificar estos roles y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos creando diferentes contenidos para montar nuestra estrategia digital, nosotros tenemos que saber qué exactamente vamos a exponer en nuestra página web, redes sociales, canal de YouTube, etcétera, para una persona en particular, ¿verdad? Para aquella persona que va a comprar, para aquella persona que va a consumir. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la mamá, de nada serviría hacer un video o hacer un spot publicitario diciendo que bebé, ven y compra el pañal. O sea, ¿para qué? No tendría sentido porque el bebé no lo va a comprar. Quien lo va a comprar es la mamá. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en tocar fibras emocionales como por ejemplo, este pañal desechable cuida la piel de su bebé, no le va a provocar, no le va a poner rojita la piel, no le va a dar alergias, etcétera, que son cosas que las madres valoran porque obviamente la madre cuida exageradamente a un bebé por el amor que le tiene, obviamente, es algo muy natural y entonces va a reaccionar a esos estímulos que realmente le solventen la necesidad que tenga, ¿verdad? Y que pueda yo ponerme en su lugar y decir, bueno, su tesoro es el bebé, por lo tanto, este pañal desechable, aparte, que le va a ahorrar tiempo, que no va a estar lavando a mano pañales de tela, entonces, también le vamos a cuidar a su bebé. Es ahí donde nosotros tenemos que ver que tenemos que identificar estos roles para saber qué es lo que vamos a montar, ¿verdad? O por ejemplo, yo me voy a dedicar a hacer un blog, ¿verdad? en mi página web en la cual yo voy a escribir de pronto detalles específicos del cuido de un bebé, entonces, yo tengo que hacer todos esos todos esos elementos, todo ese contenido de valor, pero enfocado a tocar las fibras emocionales de las cosas que ellos necesitan, por ejemplo, respecto de eso, viene a mi mente otro ejemplo bien clásico que es el de colgate, la pasta dental, ellos crearon un sitio web donde daban cualquier clase de información de cómo cuidarse los dientitos, ¿verdad? Pero ellos no son dentistas, no lo eran, simplemente vendían la pasta dental, pero a través de esos elementos, a través de identificar el rol a quienes iban a dirigirse y entender que deben obviamente generar contenido de valor, pues la gente visitaba muchísimo ese blog, ¿verdad? Y la marca fue utilizando esos medios digitales para siempre mantener presencia, de hecho, actualmente si usted le pregunta de 10 personas, si le pregunta cuál es la pasta dental que se viene a su mente en primer lugar, va a decir colgate, ¿verdad? Y no solo por la tradición, sino que ellos también han hecho su esfuerzo, sus estrategias digitales para mantenerse frescos en la mente de los consumidores, para que lo sigan prefiriendo. Bueno, quiero que queden con eso porque es bien importante que ustedes lo sepan discernir. Ahora bien, nos vamos a enfocar en el consumidor como tal, ¿verdad? Que es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer alguna necesidad. Acá tenemos que tener claro que el consumidor ahora mismo no solo lo podemos ver como una persona, es decir, no solo podemos ver a un consumidor de pronto yo puedo ser una contadora y mi consumidor son empresas, ¿sí? Por eso dice personas u organizaciones, entonces tenemos que tener muy claro eso. Así mismo tenemos que tener claro los factores que afectan al consumidor. Primero, los gustos y preferencias, ¿verdad? Cada individuo sabe cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, lo que necesita y en función de eso va a elegir los bienes o servicios que van a satisfacer esa necesidad y también depende del nivel de renta porque estamos hablando del dinero. De pronto yo puedo tener una carencia o una necesidad qué sé yo de comprarme un vehículo pero no tengo el dinero para comprarme el vehículo entonces ese factor de no tener ese dinero de la renta a mí me afecta a la hora de poder comprar un producto o servicio entonces a lo mejor yo me puedo ir por un bien sustituto recuerdan en la clase pasada que hablábamos que las necesidades convertidas a deseos y luego a demandas pero dependen de factores ¿verdad? que se cumplan en este caso pues acá cobra importancia y si yo no tengo los recursos de nada me va a servir o sea me quedo frustrada pues y tengo que buscar un bien sustituto un ejemplo de esto es que si yo no puedo comprar un vehículo pero de pronto necesito trasladarme de un lugar a otro y quizás en una hora o en un momento en el que no tengo el tiempo para desplazarme en un bus puedo pagar un servicio de taxi de los que actualmente tenemos ¿verdad? que nos puede salir más barato entonces eso ya es un producto sustitutivo un servicio sustitutivo pero de alguna manera pues es para lo que me alcanza pues es lo que debemos que entender y tenemos ciertos tipos de consumidores como lo es el consumidor tradicional el consumidor convencional perdón el impulsivo y también tenemos el escéptico el emocional y el indeciso y otro que solo busca oferta ¿verdad? el tradicional pues la verdad es que este tipo si gustan apagan el micrófono no sé quién lo tiene abierto ahí está muchas gracias a ver dentro de de este tipo de consumidor es más conservador que todo ¿verdad? y se preocupa no se preocupa mucho por hacer compras a menos que sienta realmente necesario es decir para atender este tipo de consumidor nosotros tenemos que en el viaje del consumidor o en el viaje de compra nosotros ya tenemos que haberlo preparado ¿verdad? nosotros tenemos que haber estado pendientes ofreciéndole contenido de valor ofreciéndole soluciones a su producto para que cuando ya llegue ese momento que va a realizar la compra pues estemos nosotros en su mente como primera opción en el ejemplo de colgate pues es muy palpable porque de pronto a pesar de que es un producto que usamos constantemente pero hasta que se nos acaba ¿no? no es que tenemos una y queremos otra pasta dental o sea entonces como en ese caso son compras ya más racionales y más y si tenemos un perfil conservador si nosotros estamos realizándole o brindándole un contenido de valor constante siempre vamos a estar en su mente y a la hora que él decida tomar esa decisión pues seguramente va a elegir nuestra opción luego tenemos el impulsivo a este se le conoce por andar la tarjeta de crédito o el dinero efectivo en la mano ¿verdad? es aquel tipo de consumidor que vio en TV Offer por ejemplo un procesador de alimento y ese procesador de alimento le decía que lo iba a hacer ver delgado en dos semanas ya está me convenció lo compré ahí está toma mi dinero y vuélveme delgado entonces es fácil de influenciar ¿verdad? necesita un pequeño un pequeño estímulo para que pueda realizar una compra también tenemos el escéptico que la verdad es que no demuestran un interés por hacer una compra y que en algunas ocasiones tienen indiferencia por adquirir algún producto u otro la verdad es que este tipo de consumidores se lo piensa muchísimo cada detalle antes de hacer una compra y a veces gastar energías en ellos es complicado a veces es mejor dejarlos que maduren la idea tratar de estar presentes siempre en los medios en que ellos navegan para que cuando tomen la decisión pues lo hagan pero no podemos gastar muchas energías porque son escépticos no se dejan llegar hay otro tipo de consumidor que es el emocional verdad que según estudia el 50% de las mujeres y el 47% de los hombres realizan compras cuando están felices mientras que cuando se sienten aburridos un 28% y en el caso de las mujeres el 14% verdad es decir acá se da el clásico ejemplo de que cuando una pareja anda enamorado se van a todos lados que van al volcán que van a comer pizza que van al cine como andan bien felices andan gastando todo lo que pueden y lo que no tienen y entonces de pronto cuando se viene la decepción amorosa entonces tenemos que comprar otras cosas para sustituir esa ausencia de esa persona entonces hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones a la hora de comprar y también tenemos que saber que de todo eso hay en el mercado y que nos podemos aprovechar de eso por duro que parezca pero así es así es que tenemos ese tipo de consumidores y otra vez tenemos otro indeciso que son aquellos que quieren adquirir algún producto o servicio pero debido a distintos factores pueden terminar de encontrando argumentos es decir no están seguros de comprarlo verdad quizás quieren pero luego se ponen a pensar no la verdad es que yo quizás voy a necesitar no sé más tiempo o tengo que pagar esto tengo que pagar otra cosa entonces no no están tan adeptos a las compras y tenemos el que busca ofertas verdad que pase lo que pase le espera aguanta su dinero todos tenemos un amigo que siempre dice no espérate ya va a bajar de precio espérate un día de estos lo van a poner al 2x1 y está ahí a la expectativa son malos consumidores no claro que no porque cuando hacemos esos estímulos para que realicen compras pues ellos van a estar ahí van a impulsar a sus amigos para hacerlo pero también hay un estudio que revela que de esas personas que están a la expectativa esperando que ese producto baje en un 54% regresan a comprar los artículos que dejaron y muchas veces el precio no ha bajado es decir muy probablemente a mí ya me gustó ese artículo que yo vi ese par de zapatos ya me gustó y soy un consumidor que busca ofertas y estoy a la espera y veo otra tienda a ver si tiene ofertas etcétera pero nunca se dio pero como yo me quedé con que me gustaba ese producto voy a regresar por él en la mitad es decir uno de cada dos personas lo hace luego tenemos el consumidor digital quiero que presten mucha atención a esto porque de acá en adelante vamos a empezar a conocer este es el inicio de la estrategia ¿verdad? de la estrategia digital así es que cada uno de estos detalles que vayamos viendo los anteriores que hemos visto no es que dejen que no sean importantes no se me confundan son muy importantes porque son los predecesores a lo que actualmente estamos viendo pero ahora sí que sí vamos a a entrar a lo digital ¿verdad? entonces el consumidor digital es un cliente maduro proactivo y conectado 24-7 que consume bienes o servicios que los productos o proveedores ponen a su disposición prestar mucha atención a la frase que dice maduro proactivo y conectado 24-7 de entrada esto ya nos genera una gran responsabilidad y una obligación con ellos o con todos nosotros si nos ponemos en el tema que somos consumidores todos es decir acá no van a haber excusas de que no voy a poder contestar un día porque él está conectado 24-7 y si usted no le contesta en un periodo menor a 5 horas chao lo perdió las características que tiene un consumidor digital uno es que es omnipresente ¿verdad? por ejemplo yo puedo estar acá en este país en El Salvador y de pronto comprar un producto que a una tienda que se encuentra que se lleve en China por ejemplo ¿verdad? y ¿cómo lo puedo hacer? bueno gracias a las plataformas digitales entonces yo no necesito estar en la tienda física para poder efectuar esa compra entonces esta persona imagínese que yo estoy del otro lado del mundo y le escribo eso de las 8 de la mañana allá a la tienda en China cualquiera diría bueno pero allá no es hora de trabajo es ahora quizás están durmiendo la verdad es que tengo claro cuál es el cambio horario hasta allá pero supongamos de que allá es de noche y acá es de día y entonces a mí me gustó aquel producto pero si soy un cliente que quizás soy indeciso a lo mejor voy a decir si me gustó les escribí pero nunca me contestaron entonces me fui a otro lado a buscar esa misma oferta y allá sí me contestaron entonces no importa donde yo esté ¿verdad? lo importante es que me contesten y que se pueda realizar la compra otro dato importante de la omnipresencia es que yo también voy a valorar que aunque yo esté en esta parte del mundo y la tienda a la que yo estoy pidiendo un producto o servicio esté al otro lado del océano pueda hacerme llegar el producto ¿verdad? esa es una de las claves que actualmente todos tenemos que tener tenemos que buscar la forma de poder hacer llegar el producto a las manos del consumidor no importa donde se encuentre el consumidor digital es bien capacitado es decir conoce datos concretos acerca de la funcionalidad los beneficios las características y todo lo que agrega valor agregado al producto acá en este punto yo quiero que sean digamos muy responsables y no se vayan por el lado de querer engañar al cliente ya no se puede o sea eso funcionaba en 1990 ¿sí? que lo tocamos con el tema de la venta de libros por ejemplo que a veces vendían cosas que no pues no quiere decir que no eran ciertas pero que no se cumplían al 100% acá no se puede acá hoy digo yo una mentira y en dos horas me lo están echando en cara en las redes sociales y me están armando un incendio entonces yo tengo que ser muy consciente de eso y tengo que ser muy honesto a la hora de ofrecer un producto o servicio es hiperconectado las personas ya no realizan sus compras en soledad ¿verdad? muchas veces y muchas personas dependemos de la opinión que van a dar digamos nuestro círculo ¿verdad? por ejemplo es clásico o ha sido clásico en los últimos años y más de uno tendrá un contacto que de pronto puso en redes sociales ¿alguien sabe de este producto? ¿alguien lo ha utilizado? y entonces venimos todos y empezamos a aportar nuestra opinión a decirle mira si es bueno a mí me salió bueno yo tuve una mala experiencia entonces esa hiperconectividad lo que hace es que nos da seguridad y entonces nos brinda ese poder y por eso es que se dice que las compras ya no se hacen en soledad porque yo a pesar de que puedo estar en una computadora o desde una tablet o desde mi celular haciendo esa compra yo voy y pregunto y ya no estoy sola porque de alguna manera la experiencia de otros usuarios me generan esa confianza y ese acompañamiento a la hora de hacer esa compra porque muy probablemente no solo me van a decir su experiencia sino que me van a decir mira sabes que ahí en ese lugar si te cumplen a la hora si te dicen que te lo van a entregar mañana a las 5 de la tarde cierto a esa hora te lo van a entregar o si te dicen la verdad es que cobran extra entonces uno ya sabe a lo que va y por eso es que uno tiene que ser muy honesto con el cliente mucho más en estos días también somos impulsivos los consumidores digitales y seguían muchísimo por estímulos y experiencias de micromomentos acá yo les quiero contar una experiencia yo fui víctima de esto la verdad es que caí recuerdo que cuando yo adquirí mi cuenta de Netflix la verdad es que yo siempre decía no, yo nunca voy a comprar eso o nunca la voy a pagar porque la verdad es que no tengo ni tiempo ni nada de eso pero caí sí, soy mercadóloga y caí ¿por qué? porque reaccioné a un estímulo la verdad es que pasar un corto de una película fue de una serie realmente que me encantó me impactó y bueno cuando sentí ya me había suscrito y ahí sigo de necia es verdad porque cada vez hay más cosas que reaccionan a estímulos pero es así en ocasiones nos ha tocado vivir ese tipo de cosas no sé si a ustedes alguna vez han comprado por impulso algo no tiene que ser algo muy caro a veces también comprado en marketplace con un par de zapatos que lo vi ahí que me gustó la imagen y bueno obedecía ese impulso ¿verdad? entonces suele suceder por eso es que tenemos que auxiliarlos muchísimo del efecto visual para poder tratar de persuadir a las personas desde ese ámbito y somos independientes ¿verdad? ya no ¿verdad? una persona ya no se casa con una marca de por vida por ejemplo hace años era muy común ver que por ejemplo el abuelo había comprado un carro Toyota el hijo compraba un carro Toyota el nieto compraba un carro Toyota ¿por qué? porque el carro Toyota tenían la confianza en esa marca y era la marca de la familia es decir esa familia estaba casada con esa marca ahora no ahora el consumidor digital solo obedece a sus necesidades es decir yo probablemente quisiera tener un vehículo de ese tipo pero no tengo el recurso para comprarlo no me alcanza ¿sí? si con 5 mil dólares yo puedo comprar un carro digamos que me rinda y para comprar un carro Toyota con esas especificaciones o de menor especificación tengo que pagar 8 ¿verdad? o 9 mil entonces muy bonito mucho de la familia y todo pero la verdad es que ya no me alcanza ya o sea no obedece a mis necesidades también es exigente espera de los servicios atención al cliente una respuesta rápida efectiva a través de múltiples canales por los que está acostumbrado a navegar acá les quiero hacer una pregunta ¿alguno de ustedes ha manejado perfiles de redes sociales de alguna empresa? sí a ver ¿ha sufrido algún ataque de este tipo de exigencia de algún cliente? sí anteriormente estuve trabajando para un restaurante y una promoción que ya había pasado y no se había bajado había quedado ahí entonces el cliente empezó a reclamar por redes sociales de que exigía que se le diera la promoción y que ya aparecía en las redes sociales y bueno se le dijo que era una publicidad vieja que ya estaba y se le enseñó la fecha pero el cliente lo que hizo fue este con los amigos presionar y hasta insultar entonces lo que hice fue comunicarme con ella personalmente bueno pero primero pasé el dato que había pasado y tuvimos que comunicarnos con la con la persona y este borrar los comentarios y solventarle a ella y darle la promoción porque al final lo que importaba era satisfacer y que ella seguía consumiendo entonces se le dio y nosotros quitamos luego la le dimos de baja a la promoción vieja y ahí quedamos de que había que estarlo bajando de redes sociales ahí está aprendieron la lección muchas gracias Mayra por compartir y es así el tema de la exigencia bueno yo creo que todos son más exigentes verdad y ahora que tenemos el sartén por el mango en ese sentido peor aún es decir si usted maneja la página el perfil de su empresa tiene que ser muy cuidadoso con absolutamente todo lo que pone con el incluso este lenguaje que maneja los emojis que pone no se vaya a meter en temas ni de política ni de religión ni de deportes porque es controversial y se mete en un problema entonces la gente es así es exigente si yo escribo el día de hoy a las 8 de la mañana un cliente normal va a esperar hasta el mediodía como máximo y si no se le cayó la venta si usted no le contestó ese es el motivo por el cual han nacido otras herramientas digitales otras plataformas como los famosos chatbot que automatizan las respuestas personalizadas porque de alguna manera lo que nosotros no queremos es que los clientes se queden con la idea de que ahí nunca contestan verdad o sea uno escribe y por gusto entonces lo único que nosotros estamos haciendo es generándonos una mala reputación y eso es lo que no queremos por eso es que nosotros tenemos que estar a la vanguardia y tratar de tener estas herramientas activas para poder minimizar el riesgo de que podamos sufrir una pequeña crisis en por ejemplo en este caso redes sociales ok voy a hacer una pausa ahorita porque nos toca pasar esta de nuevo por si hay alguien que no se había conectado ok vamos de abajo hacia arriba vamos a ver Ricardo presente presente excelente Mayra Lisset presente muy bien Josué Alexander presente ok ahí está Gabriela Alejandra Gabriela no está vamos a ver Kimberly Alejandra se fue Kimberly ok Andrea Ivonne presente muy bien Mayra Gabriela presente ok Jacobo Isaías presente Glenda Natalí y Norma Norma Patricia presente ajá no de principio verdad le vamos a poner punto 5 dos minutos tarde entré ok está bien se los vamos a descontar nada mentira ok vamos a continuar bueno yo tenía otra clase de verdad y de qué clase tenía perdón que le pregunte ingles estoy también de ingles está disculpada maragua ok está disculpada entonces bueno vamos a seguir con el tema bueno vamos a hablar de los tipos de consumidores digitales verdad tenemos el experto en compras en línea el que es indeciso el bien informado el reacio y vamos a comenzar con el determinado el que ya sabe lo que quiere y realmente no andar digamos esperando que nosotros lo vamos a persuadir de ninguna manera él ya sabe lo que quiere y entonces nosotros tenemos que ser muy claros y que les tenemos que ofrecer un producto que realmente cumpla con lo que ellos esperan y de esa manera van a realizar su compra no es necesario que le estemos diciendo compra compra porque él ya sabe lo que quiere comprar el consumidor indeciso es aquel que de casualidad llegó a la página es decir quizás andaba buscando especificaciones de una computadora por ejemplo y de pronto como hemos hecho un buen trabajo de posicionamiento en motores de búsqueda ahí les apareció nuestra página pero no precisamente nos andaba buscando a nosotros entonces para lograr aprovechar esa compra nosotros tenemos que ofrecerles obviamente una experiencia muy buena dentro de la compra es decir que no se pierdan que no tengan que visitar mil mil páginas dentro de nuestra página web para poder llegar a la compra tiene que ser sumamente fácil y probablemente ahí podamos captar esa compra o dejarle el buen sabor de la vista para que regrese ¿verdad? para que a pesar de que vaya a haber otras opciones vuelva tenemos el consumidor bien informado ellos son otros que pues ya saben a lo que van ¿verdad? y de pronto lo que necesitamos es darle especificaciones detalladas que comprueben que lo que están buscando nosotros tenemos la oferta adecuada tenemos un consumidor digital de que muchas veces lo que menos quiere es comprar ¿verdad? pero si nosotros le ofrecemos una forma distinta una experiencia virtual de cómo utilizar nuestro producto qué es lo que tiene probablemente ahí podamos hacer la conversión cuando me refiero a eso no sé si ustedes han visto algún producto que tiene un viaje virtual no sé si ya habían escuchado de eso eso es que por ejemplo usted puede tener su teléfono ¿verdad? o su tablet y de pronto es a través de un link que le envían y esto funciona mucho por ejemplo en el real estate en las inmobiliarias y entonces usted entra como por la puerta y ahí va con su dedito moviéndose y va a la cocina y ahí va la imagen como que usted está viviendo la experiencia entonces yo esto a pesar de haberlo visto por primera oportunidad en el real estate yo también lo vi en la venta de vehículos ¿sí? que por ejemplo pasaron ese lugar que vendían y lo vi no acá en el país que si alguien lo quiere implementar acá creo que le iría muy bien pero por ejemplo tiene el vehículo y pasa de las clásicas fotos de mostrar el motor mostrar el lateral mostrar el interior foto a foto entonces a través de ese viaje usted con su dedito dice bueno pues quiero ir a ver cómo se ve sentado en el asiento del conductor y ya tiene el panorama de cómo se ve hacia el frente o a la parte de atrás o ver el lateral etcétera verle los rines y lo importante es que llegamos a puntos bien digamos específicos hasta verle las llantas si realmente están bien grabadas o ya están lisas ustedes ya saben ese tipo de cosas que uno observa cuando va a adquirir un vehículo entonces este consumidor probablemente lo que menos quiera es comprar pero de pronto se encontró con eso y dice wow esto sí está como muy bien verdad me convencieron quiero ver ese vehículo quiero ver esa casa quiero ver ese reloj entonces por ahí verdad por ofrecerle algo que sea una experiencia interactiva y tenemos al consumidor práctico verdad que él ya sabe lo que quiere y realmente va a volver a nuestra tienda sí solo sí ya revisó todas las opciones de compra y vio que la nuestra es la mejor y por supuesto el consumidor emocional que se asemeja muchísimo al consumidor anterior verdad y que realmente estos tipos de consumidores pues disfrutan muchísimo de comprar y sentir esa emoción verdad al visitar una tienda en línea o al en este caso por ejemplo en El Salvador al ver los productos en qué sé yo en una red social como Instagram y de pronto ir a la tienda y hacer esa esa visita a la tienda física disfrutan muchísimo de eso a ver de estos clientes que les he mencionado y de las empresas en las que ustedes laboran ¿han identificado alguno de esos? ¿o ustedes son alguno de esos? ajá yo por ejemplo soy la práctica voy a lo que voy ajá yo trabajo en claro corporativo verdad ahí sí tenemos muchos clientes indecisos por los planes que nosotros proporcionamos porque en el momento igual tienen una contraoferta de la competencia también son clientes bien informados y y sí se topa uno con este tipo de de clientes y cuénteme como a usted le toca cerrar ventas o le toca nada más ver otra área ajá y cerrar ventas ok cuéntenos cuando topa con un cliente indeciso que ¿cómo lo aborda? ¿cómo lo aborda? bueno empiezo a decirle la bondad es que tiene claro cobertura nacional roaming y empiezo a darle todos los beneficios igual que el financiamiento el seguro los planes los beneficios del plan y ahí ahí lo voy abordando y la atención al cliente yo sé que para algunos es bien más la atención al cliente pero como si yo lo vendo yo le doy esa atención ok no se pueden quejar de eso ok excelente bueno si ustedes logran identificar en el caso de ella ella habla de los beneficios del producto ¿verdad? se centra en eso pues como todos sabemos nada es perfecto pero cuando un cliente está indeciso pues nosotros tenemos que tratar de convencerlo al máximo a través de las bondades como ella lo decía del producto en particular y en el caso digital ¿verdad? pues también tenemos que expresar esas bondades del producto siendo claros expresando qué es lo que va a resolver un producto en particular a lo mejor ofreciéndole algo extra en el caso de ella el servicio al cliente pero imagínense que yo por ejemplo vendo computadoras y aparte que ya fui muy clara muy específica en cada en lo que trae una computadora en por qué mi opción es mejor que otra yo puedo decirle si usted compra ahora y puedo ponerle una caja de call to action vamos a ver qué significa eso más adelante voy a poner esa caja para que las personas ahí dejen sus datos de su tarjeta de crédito y decirle si tú compras ahora yo te regalo el primer mantenimiento de tu computadora ¿verdad? y entonces ahí yo ya puedo poner un elemento diferenciador algo que detone que esa persona termine de comprar y de preferirme a mí que a la competencia entonces pero para llegar yo a ese call to action para poder identificar qué es lo que puede detonar uno tengo que haber estudiado el mercado tengo que estudiar la competencia qué es lo que están ofreciendo ellos qué es lo que puedo ofrecer yo y más importante de todo tengo que estudiar ese buyer persona que ya no vamos a ver también entre hoy y mañana bueno quiero ver el tiempo más precisamente mañana que empalma directamente con este tema porque el buyer person hace las veces de la segmentación pero en pequeño ¿verdad? entonces individual exactamente así como se comportaría una persona que es lo que le agradaría entonces yo tengo que tener todos esos elementos muy claros para poder ofrecer esas ventajas y hacer valer esos elementos para el que me prefiera ok algunas de las estrategias para persuadir a los consumidores digitales tenemos la siguiente primero que nada hay que personalizar cuando hablamos de personalizar no quiere decir por bueno algunas empresas lo podrán hacer pero entre más volumen de contactos tengamos entre más personas interesadas estén en nuestro producto o servicio se nos vuelve más complicado personalizar a excepción que sea una llamada pero por ejemplo si yo les voy a enviar un email es bien difícil que yo tenga 10.000 contactos por ejemplo y vaya uno a uno a uno Dios mío no voy a terminar nunca entonces acá entra en juego algo que se llama automatización pero la automatización no quiere decir que no va a ser personalizada para eso tenemos plataformas digitales que también las vamos a ver la próxima semana que nos pueden ayudar a personalizar los mensajes un estudio indica de que la persona se le activa en su cerebro los impulsos cuando ve su nombre en un texto ¿verdad? si usted ve su nombre que le dicen buenos días Mayra por ejemplo usted ya sabe que le están hablando a usted y se pone más atenta y le presta atención a que solo vea un texto que no dice nada que no dice su nombre lo toma más a la ligera entonces la personalización es importante porque humaniza más a la marca y hace tener o hace ver que tenemos un trato directo con el cliente ¿verdad? luego hay que ser transparentes cuando nosotros somos transparentes en este dorados tiempos ya no es como antes ¿verdad? que antes lo que decía la marca fuera o no fuera ¿verdad? la gente terminaba creyéndolo de tantas veces que se le repetía ahora no nosotros como consumidores tenemos el poder de la información o sea tenemos el poder de ir a Google de ir a YouTube y escribir ahí este qué especificaciones técnicas tiene una computadora X en particular ¿verdad? entonces y si yo no soy transparente si yo no soy honesto como empresa y no digo bueno esta computadora tiene 8 megas de RAM tiene no sé 10 gigas de memoria interna la verdad es que no soy muy buena en esas cosas solo les estoy diciendo datos pero si ellos van y comprueban en internet de que esa computadora no tiene las especificaciones que ustedes le están dando se van a meter en un problema entonces sabiendo eso nosotros tenemos que dar una oferta real no mentirle a las personas a los consumidores tenemos que mostrar dominio y autoridad del tema supóngase que es un cliente indeciso o un cliente que digamos que iba pasando por su tienda y de repente le llamó la atención algo si usted no tiene dominio del tema autoridad sobre el tema lo va a perder porque va a decir bueno ni siquiera sabe qué es lo que tiene esa computadora y me la quiere vender entonces no usted tiene que ofrecer contenido de valor que pueda resolver alguna situación por ejemplo usted puede escribir un blog y puede decir bueno cómo hacer que la computadora dure más tiempo por ejemplo son temas que le interesaría a una persona que está buscando computadoras o por ejemplo en el tema de si yo vendo maquillaje por ejemplo yo podría crear un contenido un tutorial de cómo utilizar una paleta de colores por ejemplo entonces yo ahí ya estoy mostrando un dominio del tema una autoridad que entonces las personas dicen estoy recibiendo algo a cambio por lo que ni siquiera estoy pagando estoy viendo que esta persona sabe entonces seguramente cuando se decida a realizar una compra me va a buscar a mí porque yo le resuelto más de una vez entonces para poder lograr este dominio y autoridad uno tiene que poner en práctica una regla de contenido digital que se llama la regla 80-20 eso quiere decir que el 80% del contenido que yo suba a mis redes sociales a mi página web a mi canal de YouTube debe ser un contenido de valor que resuelva alguna incógnita que hable de temas de interés para el segmento de mercado al que yo me voy a dirigir y un 20% que tiene que ver específicamente con lo que yo veo ¿verdad? es decir que si usted a la semana postea 10 cosas de esas 10 cosas el 80% es decir 8 tienen que ser contenido de valor ¿verdad? ese contenido de valor a usted le va a generar dominio del tema autoridad y sobre todo confianza en los consumidores para poderlos persuadir ¿verdad? luego hay que tocar fibras perdón hay que tener una línea gráfica clara y única ¿verdad? no puede ser de que por ejemplo mi empresa tenga colores institucionales verde y rojo y de pronto la página web sea de un color como amarillo o sea no es congruente con la línea como tampoco lo sería que en todos los puntos de contacto yo tenga cosas diferentes por ejemplo en la página web un color amarillo y de pronto en la tienda en línea la vaya a pintar de rosa o sea no tiene nada que ver porque el consumidor cuando vaya a los puntos de contacto se va a confundir y no queremos a consumidores confundidos queremos a consumidores que realmente nos elijan porque nos podemos posicionar en la mente de ellos ¿verdad? hay que tocar fibras emocionales a partir del arte de contar historias fíjense que esto inició con los bloggers ¿verdad? ellos realmente descubrieron o abrieron una puerta maravillosa que es el abrir su corazón a las personas a través de la escritura ¿verdad? y ellos tienen infinidad de seguidores por ese tema porque se muestran como son porque tocan fibras emocionales el hablar de fibras emocionales es hablar de tocar sentimientos entonces de pronto nos ponemos en el lugar del consumidor y empezamos a comentarles a contarles una historia que ellos usualmente podrían estar pasando por algo similar y eso genera una empatía bien grande entonces ese es otro detalle que si yo puedo tener empatía con el cliente y ganarme su confianza eso va a ser un elemento determinante para que yo me pueda ganar su confianza y que tengan credibilidad en mí otra de las claves para persuadir a los consumidores digitales es no dar toda la información en una sola publicación ¿verdad? recuerden nuevamente esa regla del 80-20 en ese 80-20 de esos 8 temas que ustedes pueden tocar de interés para una persona no le vayan a dar toda la información es decir por ejemplo si yo tuviese un blog yo no contaría todo 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 del marketing digital porque a final de cuentas lo que yo quiero es que a través de un blog hacer llegar personas atraer pero quiero que me compren mis cursos entonces no les puedo dar todo gratis pero sí que es cierto que les tengo que dar contenido de valor que ellos sepan apreciar y que entiendan que yo domino el tema y que tengo autoridad sobre el mismo y que es transparente porque es real ¿verdad? y que obviamente está tocando sufrir las emocionales está tratando de resolver una necesidad que tiene en ese momento esta es la manera y los pasos como yo puedo llegar a persuadir a los consumidores si yo cumplo esto honestamente yo voy a tener un lazo fuerte con los consumidores digitales a mí me complace mucho por ejemplo navegar por internet y encontrar páginas de empresas que los consumidores digitales realmente tienen una comunicación tan amena con las empresas que da gusto verlos voy a poner un ejemplo y no me quiero meter en temas de política pero si es un caso de estudio el tema del presidente de la república él tiene una conexión tan fuerte con las personas lo quiero ver fríamente como les digo no me quiero meter en temas de política pero si ustedes lo analizan si ustedes ven que él pone un tweet por ejemplo en cuestión de segundos tiene cientos miles pero miles de personas contestando cosas buenas cosas malas pero en su mayoría cosas afín a lo que él ha puesto pero eso no se logra de la noche a la mañana ¿verdad? se trabaja él utiliza un lenguaje muy dirigido a los jóvenes ustedes ven la mayoría de personas que lo siguen son jóvenes pero ese es el lenguaje que él utiliza utiliza un lenguaje lleno de emojis lleno de palabras muy utilizadas por los jóvenes actualmente entonces él ha entendido ese segmento y lo atiende como tal les habla como debe entonces ese es un ejemplo si nosotros entendemos que nuestro segmento de mercado son personas jóvenes nosotros tenemos tenemos que tratar de utilizar palabras frases tratar de entrar en esa dinámica en ese mundo de ellos para que ellos nuestros contenidos de valor no lo sientan que no le están hablando a ellos o sea por ejemplo es muy diferente la forma en que usted va a postear algo que es para una persona mayor de 40 años o de 50 años a lo que va a postear para un joven ¿verdad? son cosas diferentes y por eso es que es importante que nosotros vayamos viendo cada una de ellas bueno vamos a parar hasta acá no sé si tienen alguna pregunta de este tema que hemos visto el día de mañana vamos a ver un par de ejemplos de esto de cómo digamos llevarlo ya a la realidad el conocer al consumidor digital y cómo utilizar una estrategia adelante tengo una duda en redes sociales cuando alguien viene un producto y esto es de polémica siempre y le digo que nosotros en lo particular con mi familia tenemos una venta de productos entonces este no sé si si es correcto poner los precios o no ponerlos o sea porque eso siempre quiero saber si es correcto o no ponerlos muy bien excelente Norma mire eso es un poco relativo verdad a las personas que manejan el negocio y cómo quieren manejar la información muchas personas deciden llevarlo al canal privado y ahí dar el precio verdad otras son directos y lo ponen de una vez en la publicidad verdad vale tanto ya la verdad es que si usted quiere construir una base de datos llévelo al canal privado verdad porque en el canal privado usted puede obtener los datos de ese cliente como número de teléfono correo electrónico bueno y nombre completo verdad pero si usted no quiere crear una base de datos verdad no es su fin ese sino que su fin es ya vender ponga el precio no tenga miedo si no tenga miedo a que le digan uy que caro no tenga miedo porque va a encontrar de todo de todo va a encontrar gente que va a decir que sí que está muy bien claro para poner el precio hay muchas ajá exacto hay muchas hay muchas personas que dicen es que nos van a hacer pedazos en las redes sociales y sí puede ocurrir pero si usted tiene una base sólida si usted ha hecho su trabajo si usted ha visto por ejemplo usted vende ¿qué producto vende? perdone productos así como vitaminas y productos de higiene personal ok entonces lo que usted tiene que hacer si se quiere animar a poner el precio sin miedo al éxito ¿verdad? usted lo que tiene que hacer es identificar a sus competidores directos ¿verdad? y tiene que ver a cómo lo venden ellos ¿verdad? si ellos por ejemplo si usted vende un frasco de vitaminas por ejemplo a 15 dólares ese es su precio usted antes de publicarlo tiene que ir a ver si su precio anda equivalente al de esas personas al de esa empresa por ejemplo si la otra empresa lo está vendiendo a 20 dólares ¿por qué no le voy a subir yo? ¿verdad? y le voy a subir un poquito tal vez no va a llegar a los 20 pero voy a llegar a 18 y ahí andamos en un rango similar de precio ahora ¿qué pasa si lo venden a menor precio de lo que yo lo vendo? entonces ahí yo me puedo tratar de generar un valor agregado ¿qué extra le voy a dar? ¿sí? qué sé yo le va a regalar un frasco de otras vitaminas chiquititas por ese precio para que las personas no sientan que usted les está vendiendo más caro que la competencia entonces respondiendo a su pregunta sí sí lo puede poner no tenga miedo de hacerlo pero debe hacer un estudio de mercado un estudio de cómo anda la competencia ¿verdad? fíjese que ahora es bien fácil hacer un estudio ¿verdad? por la facilidad que nos dan el tema de las plataformas digitales incluso usted puede hacer un estudio de mercado con clientes potenciales utilizando los formularios de Google y ahí usted puede poner una pregunta clave y puede decir usted estaría dispuesto a pagar 5, 10, 15 o 25 dólares por este frasco de vitaminas de tantas unidades por ejemplo ¿verdad? entonces y de ahí podría también sacar usted información muy pero muy importante para que a la hora que usted ponga el precio al producto no sea alejado de la realidad ¿verdad? y que sea algo que las personas puedan pagar pero bueno vuelvo al punto y le digo si lo puede poner no tenga miedo pero si su objetivo por ahí es generar esa base de datos yo le diría que lo lleve al plano este privado ¿verdad? ok gracias bueno la orden no sé si alguien más tiene una pregunta licenciada yo adelante si bueno ahorita que ya parte respondió bueno de profesión yo soy ingeniero civil actualmente estamos con un negocio familiar digamos una cosería ¿verdad? tenemos facebook del negocio en sí pero lo que sí me llamó la duda que usted mencionó ¿verdad? el crear un producto y ponerle precio digamos viendo la competencia analizando estudiando los precios y todo eso pero cuando uno encuentra un precio que es mucho menor que uno ha posteado ¿verdad? que se puede hacer en ese aspecto porque entendería yo que hay muchos factores que afectan porque digamos la competencia puede tener un producto más barato y uno ha cotizado los precios y siempre con las mismas especificaciones y todo ¿verdad? y siempre el producto nos sale un poquito más caro pero ya más o menos me aclara usted un poco el valor agregado ¿verdad? porque no va a ser igual hay unas competencias por ejemplo en un negocio familiar de la puputería y unas puputerías que realmente son más grandes ¿verdad? aunque nosotros no somos tan pequeñas porque llevamos un par de años manteniéndonos ¿verdad? igual siempre hay unos precios que nos mantienen entonces ese detalle me imagino yo que posteriormente vamos a ver cómo poder analizar lo que es el valor agregado ¿verdad? sí sí en efecto al momento que utilicemos las estrategias del go to market que es en la semana 3 vamos a ver esos temas un poquito digamos no tan amplios porque no tenemos tanto tiempo pero sí se van a llevar ustedes la información necesaria usted puede buscar valor agregado en el tema de las pupusitas la plaza ¿verdad? usted puede ofrecer una experiencia como valor agregado en la pupusería misma el restaurante que tenga y por ahí se puede ir por ejemplo puede dar de valor agregado no sé bebida ¿verdad? que le salga el posto por ahí que sé yo una jarra de Jamaica por ejemplo ¿verdad? por un combo de 10 pupusas etcétera tú te llevas una jarra de Jamaica y ya va dando algo extra ¿sí? o por ejemplo usted es cliente frecuente cumple con 5 o 7 visitas tome una cena gratis para dos personas entonces ya se va diferenciando por otros elementos no solamente por el hecho de vender la pupusa como tal porque es lo que tienen que tener claro a menos que ustedes vayan a lanzar un producto que sea tecnológico casi que el resto de cosas ya está en el mercado entonces nosotros tenemos que buscar esos valores agregados y saberlos trasladar a la estrategia digital para que las personas los puedan ver porque ustedes lo pueden tener ya hecho su valor agregado pero quizás de pronto nadie lo sabe porque no saben cómo llevarlos a las plataformas digitales de una manera clara y concisa ¿verdad? entonces todo eso lo vamos a ir viendo ¿verdad? vamos a ver ejemplos me gusta muchísimo que me vayan diciendo pues en qué están metidos porque en ese sentido yo puedo ir dirigiendo los ejemplos hacia ese lado ¿verdad? así que igual si alguien más tiene otro negocio que me quiera comentar lo puede hacer ahorita ya se nos acabó el tiempo pero lo puede hacer de forma privada para yo también entrar en contexto de cuál es la realidad que ustedes están viviendo ¿verdad? bueno ya no hay tiempo para más me encantaría seguir pero creo que tienen que ir a descansar y pues su servidora también así que nos vamos a la orden nos vamos a quedar acá y nos vemos el día de mañana adiós adiós buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos todas noches a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.